El Minuto es presentado por Optimum. ¡Feliz Viernes, familia! Soy Ashley Chaparro y esto es lo que está pasando en nuestra área. El expresidente de Honduras llegó a Nueva York anoche en esposas. Fue extraditado para enfrentar cargos en una amplia investigación federal de tráfico de drogas. Las autoridades dicen que usó su posición para operar a Honduras como un narcoestado. En otras noticias, si sigues esperando tu reembolso de impuestos, vas a tener que esperar un poco más. El servicio del Defensor del Contribuyente advierte que ciertas personas no verán sus reembolsos hasta dentro de unos seis meses. Y si te perdiste el segmento de George to the Rescue, visita telemundo47.com diagonal acceso total para que veas como George Aliphant de George to the Rescue ayudó a la familia Jones a que siempre estén conectados con las cosas que aman.